El director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner, ha señalado que con la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, la Consellería ha apostado por la simplificación y reducción de la compleja legislación que afectaba al urbanismo y la ordenación del territorio. En una jornada sobre esta Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que ha organizado el Colegio de Abogados de Valencia, Juan Giner, ha destacado que se ha reducido en un 77% el número de disposiciones normativas sobre estas materias y se ha unificado un total de cinco leyes y dos reglamentos. En concreto, esta nueva ley refunde en un único texto la Ley Urbanística Valenciana, la de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la de Suelo no Urbanizable, la de Campos de Golf y la de Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. Asimismo, el director general también destacó el incremento de la seguridad jurídica, que es otro de los principales objetivos de esta ley, que pretende, además de clarificar el marco legal, aumentar la transparencia, las condiciones de igualdad, los derechos de los propietarios y sus relaciones con el urbanizador. Entre estas mejoras se proponen unos procedimientos de aprobación de los planes plenamente adaptados a la normativa de contratación del sector público, que se han consensuado con la Administración europea y estatal, a fin de evitar la anulación de proyectos por parte de los tribunales.